Bueno, es un orgullo que Manuel haya tenido el deseo de conocer el Monasterio Celeste, le habían hablado mucho, Arturo también le había hablado, viene por unos días y no quería dejar de pasar para visitarlo. Así es que muy grato de poderlo tener aquí, ustedes saben, esta fue una visita protocolar y muy contento de poderlo tener aquí, y que de una u otra manera un personaje como él va a transmitir y va a señalar los progresos que puede hacer una institución del fútbol chileno. ¿Qué comentario hizo Abrogó? No, lo encontró realmente espectacular, de primer nivel, recién me estaba diciendo que era increíble, y que esto es algo que se tiene que tomar como ejemplo para el tesoro, que siempre es lo que él ha pregonado, y este es el camino que hay que seguir, fue muy impresionado. ¿Es también parte de la historia de aquí? Sí, por supuesto, Manuel es parte de la historia de Gis, su hermana vive aquí en Rancagua, ahora precisamente se fue a mostrar con ella, y tenía interés en conocerlo, entonces fue muy grato poderlo tener aquí, en una reunión más familiar que otra cosa, pero muy grato de tenerlo aquí, y que el día de mañana pueda tener nuevas proyectetas, a lo mejor el día que venga el Manchester me dice que los trae para acá. Oye, ¿y se excusó de no poder atender a la lente? La verdad es que él no ha ido a ningún programa de televisión, no ha ido a ninguna entrevista, él tiene un contrato ahora por el Mundial exclusivo, así que yo creo que fue bastante diferente el estar aquí y el poder visitar, fue una visita protocolar, su deseo de conocer tanto de lo que le habían hablado, y nosotros muy gratos de poderlo tener, y contentos de que haya visto un lugar que no lo hace extrañar Inglaterra. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.